Si te gusta rimar, pintar, pues pon la mano arriba Bailar, mezclar, pues pon la mano arriba Al ritmo del bajo, si no te cuesta trabajo Y si la dejaste abajo, ¿qué haces aquí, carajo? Nos ganas al pasado, o si nada más yo lo he notado Que en todo el estado suena rap en todos lados Contento de ser de mi casa, de mi city Y que las calles huelan a marihuana y graffiti Guatos, debatos, sonando en aparatos Como DJ Zero en los platos de sin formato Y a rato, las calles dan talento sin un cheque Pero te dejan de a seis, como las pintas del peque Chequen el jale, se mueve más que el crack Y hasta la televisora te quiere vender con rap Sobres, si es mexicano sacan el cobre Pero cae un extranjero y ese sí lo que cobre Pobres, pero nada de eso hizo daño Tanto colega de antaño diciendo, oh este es mi año Y pon la mano arriba, si también lo haces de cora Le toca el turno a México, nos llegó la hora M-E-X-I-C-O Mucha paint, mucho scratch, mucho dance, mucho flow M-E-X-I-C-O H-I-P-H-O-P Hip Hop M-E-X-I-C-O Mucha paint, mucho scratch, mucho dance, mucho flow M-E-X-I-C-O H-I-P-H-O-P Hey balón, vivación Boca floja y el control fueron ayuda Magisterio, gente loca Las cenizas y H-Muda Y hoy sin duda Ya les comprobamos que no es moda Que era cuestión de tiempo Y hoy todo se acomoda, te aseguro El dabo va a estar sonando bien duro Y el timbre pa'l recreo Puro, vandalismo puro Del muro tijuanero Cap el cínico y aero La G-Mafia y el yocia El estilo pandillero El rap malandro tan representando Desde cuando El cartel de Santa está sonando Y Santa RM pronto va a llenar estadios Hoy escucho a Smokey por el radio Y por la radio, adiós Si es que mi cultura no la entiende Lo mando de Turra La rumorosa con el Denguer Y con el Adrián de Copiloto Y en moto Viene de gallo a México Y se va con huesos rotos M-E-X-I-C-O Mucha paint, mucho scratch, mucho dance, mucho flow M-E-X-I-C-O H-I-P-H-O-P Hip Hop M-E-X-I-C-O Mucha paint, mucho scratch, mucho dance, mucho flow M-E-X-I-C-O H-I-P-H-O-P Hip Hop Sigo creyendo en eso De algún día pegar un disco Llegar con Don Francisco Y decirle soy de Jalisco Mucho gusto Vengo de la tierra del maíz Y vengo a poner en alto Al rap de mi país Porque mire Allá se escribe tanta buena rola Pero para sonar Tienes que pagar payola O venderle el culo A la empresa o la emisora O al candidato O al refresco de cola Y na En serio he rechazado tantos pesos El cariño de mi gente Tiene más peso que eso Como cuando presos Me dijeron en prisión Oye ese cantaz cabrón Te vi en la televisión Me dio un gusto Por lo que hace el rap de mis aceras Y salí a mover cabezas Junto con Don Calavera De veras Soy hip hop de lunes a domingo Pocos pero locos Nelga Somos un chingo M-E-X-I-C-O Mucha pay Mucho scratch Mucho dance Mucho flow M-E-X-I-C-O H-I-P-H-O-B Hip Hop M-E-X-I-C-O Mucha pay Mucho scratch Mucho dance Mucho flow M-E-X-I-C-O H-I-P-H-O-B Hip Hop Yo vengo de la tierra del tequila Y de HP Y de de lo simple Y MC Luca Y la Mexa Mafia La BRS Los creyentes del FON De los mobsters Los faltosos Da Players Town De la Mezcal La Yonerone La MOB Y un chingo mal De México carnal Porque a mi no me importa ni el color Ni como te vistas Ni como cantes O que estilo de música hagas Me importa que somos mexicanos Estamos donde mismo Y caminamos de lo mismo Respeto para todos y cada uno de los exponentes DJs, b-boys y grafiteros mexicanos Y a mis paisanos Mil gracias por creer y apoyar El producto hecho en México Se calma Se calma Y se calma Gracias.